Hola amor, ¿cómo estás? No me encuentro muy bien Desde que tú no estás, mi vida cambió y no sé qué hacer Mi cielo se nubió, sin tu voz, sin tu piel Tiene la sonrisa que alegra mi alma y levanta mi ser Hola amor, ¿cómo estás? No me encuentro muy bien Desde que tú no estás, mi vida cambió y no sé qué hacer Mi cielo se nubió, sin tu voz, sin tu piel Sin la sonrisa que alegra mi alma y levanta mi ser Tus ojos, los que miran con ternura, los que me guían sin duda En esa vida tan dura ya no están tus labios Los que besé sutilmente, con caballero valiente En una guerra que me tocó perder En sus ojos, hombre, ellos iluminaron mis días aquellos Los extraño demasiado, yo no sé qué hacer sin ellos No sabes qué piensas, o en ti saber que no te tengo Siento que me muero Cada vez que te siento tan lejos Lloro y sufro por tu amor 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 Hola amor, ¿cómo estás? No me encuentro muy bien Desde que tú no estás, mi vida cambió y no sé qué hacer Mi cielo se nubió, sin tu voz, sin tu piel Sin la sonrisa que alegra mi alma y levanta mi ser Tus ojos, los que miran con ternura Los que me guían sin duda En esa vida tan dura ya no están tus labios Los que besé sutilmente, con caballero valiente En una guerra que me tocó perder En sus ojos, hombre, ellos iluminaron mis días aquellos Los extraño demasiado, yo no sé qué hacer sin ellos No sabes qué pienso, es que saber que no te tengo Siento que me muero Cada vez que te siento tan lejos Lloro y sufro por tu amor Lloro y sufro por tu amor Lloro y sufro por tu amor Niña, bebé Lloro y sufro por tu amor Lloro y sufro por tu amor Lloro y sufro por tu amor Son tus ojos, tus ojos tan bellos Los TNT, Lo García, Rehuel Reynoso, Negro Music Estos son los capos Los TNT, NNT, NNT Lloro y sufro por tu amor Gracias.